Aquí está Giddy, la mamita de los bebés, de los tres bebecitos juguetones. Está lista para entregar en adopción, ya está operadita y perfectamente aquí feliz en la montaña, está muy contenta con sus bebitos. Ahorita se ve todo este reguero porque estoy repartiendo comidas. La cena y la reina Charlotte, miren esta muñeca hermosa, a ella la que le encantan los masajitos. Mira se acomoda allá, tenemos a los bebés, tenemos a Karol, Karol mamita, Karol. Hola bebé, ella es Karol la negrita. Y los chiflis, miren, ellos son la alegría de la montaña. Es que traje unos cartones, pero para que jugaran les gusta rascar los cartones o las cortezas de los árboles. Ella es la reina Karol, ella es mi reina linda, mi amor, también operadita. Giddy, Charlotte y Karol están operaditas.